Música Continuamos en JN Noticias y vamos a conversar con Mauricio Zabaleta, ¿no? Vamos a tratar sobre el fortalecimiento de partidos políticos. Bienvenido a JN Noticias. Gracias por la invitación. Bien, ¿cómo analizas tú el proceso en torno, el último proceso electoral y el que se viene en torno a la participación de las organizaciones políticas en la vida nacional? En realidad creo que estamos viendo la continuidad de una línea que comenzó el año 2006, en el cual los movimientos regionales siguen ganando en el nivel subnacional de manera holgada, más o menos un 70% del nivel provincial. Tenemos segunda vuelta a nivel regional, todavía está por ver, digamos, la cifra final. Pero vemos que las organizaciones políticas, sobre todo aquellas que están representadas en el Parlamento, tienen mucha dificultad para poder ganar. Primero para postular y luego para ganar en las elecciones subnacionales, ya sea regional, provincial o distrital. Entonces, en realidad vamos viendo ya una marcada línea. Una tendencia, por así decirlo. Efectivamente, que tiene más de 10 años. Pero la pregunta es, ¿esto favorece a la política nacional o favorece también la fiesta democrática en la que las organizaciones políticas menores, en este caso regionales o locales, puedan participar de elecciones? ¿Cuál sería el análisis? Yo no sería exagerado en decir que no favorece a nadie. Los partidos en realidad no logran tener lo que se llama arraigo, digamos, enraizamiento territorial. No lo tienen. O sea, entonces no tenemos una línea clara desde los niveles provinciales o distritales hacia el Parlamento, por ejemplo, donde están representados los partidos. Luego, un político en Piura tiene poco interés por lo que pasa en Puno, porque no tienes una línea partidaria que seguir. No estás pensando en horizontes de largo plazo. Sin embargo, tampoco se puede decir que ganan las regiones o ganan los políticos regionales. Ganan los políticos regionales puestos, pero ganan en organizaciones desarticuladas, de corto plazo, de una duración muy limitada. Y sin un proyecto programático, digamos, muy claro. En realidad uno... ¿Y cómo analizas esto de que hay, de repente, candidatos que han postulado tres o cuatro veces a un gobierno regional, pero con diferentes partidos o movimientos? Bueno, es que esa es una de las cuestiones fundamentales de cómo funciona el sistema de competencia en el Perú. O sea, yo creo que hasta resulta un poco inútil continuar preguntándonos si es que ganaron más partidos o ganaron más movimientos regionales. A mí lo que me interesa ver es quiénes son los ganadores, en términos del político, el individuo. Entonces, si yo veo que alguien como Mesías Guevara va a ser gobernador de Cajamarca, que está yendo a la segunda vuelta ahora, efectivamente yo puedo decir, ok, acá hay una línea partidaria. Porque Mesías Guevara ha estado toda su vida y se ha presentado elecciones toda su vida como parte de un solo partido, elección popular. Pero eso no pasa en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos vemos este cambio que no importa si es de movimiento regional a partido, que puede cambiar de partido a movimiento regional, de movimiento regional a partido. Y en realidad lo que estamos viendo son políticos sobreviviendo elección tras elección. O sea, sin exagerar, el Iván Ochoa, que acaba de ser electo como gobernador en Loreto, ha estado desde 1980 hasta la actualidad en ocho partidos políticos distintos. Bien, entonces analizamos y conocemos un poco la problemática, pero vayamos al siguiente paso. ¿Cómo fortalecer a las organizaciones políticas? Bueno, es que eso es lo complicado. Y yo creo que esa es una de las cosas que tiene que preguntarse la reforma. ¿Qué es lo que quiere en primer lugar? ¿Quiere fortalecer a las organizaciones o quiere hacerlas más transparentes y democráticas? Porque hay que elegir uno o dos. No se pueden los dos, desde mi propio parecer. O sea, si quieres, yo diría que la tarea uno, y lo que yo apostaría, sería hacer partidos más fuertes y con cuentas claras en términos de financiamiento. Digamos, restringirlo a eso. Ya luego la democracia dentro de la propia organización, eso me parece que son reformas secundarias y que serán para el futuro. Pero lo importante es que, ah, ok, ¿cómo fortalecemos? Una de las cosas que debemos de preguntarnos es, ¿por qué los políticos hacen eso? Cambiar, saltar de partido en partido. Habías hablado de democracia dentro de los partidos. Durante el periodo electoral, el Jurado Nacional de Elecciones promovió el Código Electoral, que uno de sus puntos era la participación del sistema dentro de la democracia interna de los partidos. ¿Esta propuesta te parece viable? A ver, a mí lo que me parece es que debemos tener objetivos más claros. Entonces, sí me parece que es un equívoco que pensar que en la misma reforma, en el mismo paquete de reforma, vamos a generar organizaciones más fuertes y con mayor democracia interna. Porque tal vez organizaciones fuertes requieran de decisiones desde una cúpula, al menos en los primeros años. Yo sé que esto es muy polémico de decir que no le gusta a la gente, que no va a ser, digamos, recibido con alegría, pero lo cierto es que debemos enfocarnos en paso uno, paso dos, paso tres, y no poner en realidad todos los elementos que nos gustaría o que deseamos como sociedad desde el inicio. Entonces, yo me comenzaría a preguntar, para responder la pregunta anterior, ¿por qué los políticos saltan? Porque nosotros esperaríamos que en un partido organizado, fortalecido, los políticos no salten. El aprismo es un caso de esos, al menos lo fue hasta hace pocos años, en los cuales tú tenías políticos de trayectoria. ¿Cómo haces que los políticos se mantengan en las organizaciones? Y la respuesta está vinculada a dos cosas. Primero, programa, ¿verdad? Que hay ciertas divisiones programáticas que hagan equipos de políticos. ¿Eso se puede hacer mediante una ley? No se puede hacer. La respuesta es clarísima. Luego, incentivos que puedan hacer que los políticos se mantengan en las organizaciones están vinculadas a recursos. Y eso está muy vinculado al financiamiento, ¿verdad? ¿Por qué los políticos saltan de partido en partido? Esta es una propuesta clara de la coyuntura, ¿no? El tema del financiamiento de las organizaciones políticas. Es que hay demostración, en términos comparados, de que mayor financiamiento público y con mayor fiscalización en términos financieros, genera mayores incentivos para que, primero, el partido genere oficinas, una regularidad, una burocracia, y que los políticos puedan disponer de esos recursos para poder hacer su propia campaña y no se estén cambiando de organización en organización. Porque saben que tienen una trayectoria ahí y que el partido les va a beneficiar con recursos, con activistas, con personas que van a hacer pintas. Eso es lo que atrae a los políticos. Y eso es lo que no están dando nuestros partidos en la actualidad. Estimado Mauricio, muchas gracias por participar aquí en JN Noticias. Muchas gracias.